Pablo Lavandeira merece una oportunidad en la selección peruana. Es uno de los mejores refuerzos en la Liga 1, uno de los pilares de Alianza Lima puntero del torneo clausura y ya tiene la nacionalidad peruana, mientras que Yandesa a las justas y destaca de vez en cuando en el ADT de Tarma. Con 35 partidos disputados en el campeonato nacional, 10 goles anotados y 11 asistencias, no hay duda alguna que el volante íntimo tiene las puertas abiertas del equipo de todos para que Juan Máximo Reynoso lo empiece a tomar en cuenta desde los amistosos de noviembre ante Bolivia y Paraguay. Es más, el mismo Lavandeira ha confesado sus deseos de vestirla bicolor y que sería un orgullo representar al país que le abrió las puertas junto a su familia. Vamos, ¿qué esperas cabezón? ¿Lo tienes en bandeja? Mientras que el ratón con 23 encuentros jugados y apenas 5 goles en lo que va de la temporada no tiene mucho de dónde agarrarse para realmente ser tomado en cuenta como opción interesante en la selección, sin menospreciar, pero su momento top ya pasó hace años. Sería mejor que siga jugando para luego no agermicio. Lo que sí tiene a favor es el deseo ardiente de seguir siendo un jugador convocable, ya que en diversas oportunidades ha declarado abiertamente que le encantaría volver a estar en Videna, pero con las estadísticas mostradas líneas arriba es casi imposible. Otro de los aspectos en donde Pablo Lavandera le saca una enorme ventaja a Jan Dess es la continuidad y el buen rendimiento prolongado que ha conseguido durante los últimos meses al estar considerado desde ya como uno de los refuerzos más importantes del año. Para nadie es novedad que el popular cocinero es una de las máximas figuras de Alianza Lima, que viene liderando el torneo clausura y no viene solo de ahora, sino que a lo largo de la actual temporada se ha destacado como uno de los volantes con más llegada a arco rival y que genera desconcierto en las defensas cada vez que se lo propone. Mientras que por el lado de Dessa no podemos afirmar lo mismo, disputando algunos partidos en buen nivel, otros en donde casi ni aparece, es claro que ha pasado a ser un jugador intermitente con el pasar de los años, a tal punto que ya no tiene la misma chispa de cuando brillaba en esa recordada sub-20 del año 2013 dirigida por Daniel Ahmed. ¿Se acuerdan lo bien que jugaba? ¿O cuando hizo trizas a los ingleses en el mítico Wembley con la bicolor de Pablo Boingochea? ¿Qué recuerdos caray? Es básicamente, por esos motivos, que Pablo Lavandeira merece una oportunidad en la blanquirroja antes que Yandesa, y los amistosos de noviembre podría ser una gran prueba de fuego para ver realmente de qué está hecho, y que el comando técnico puede evaluar su rendimiento con la finalidad de trasladar a la selección todo lo bueno que hace en la Liga 1, y lo que tiene en vitrina como uno de los mejores jugadores de la temporada 2022. Todo está en tus manos, profe. Tienes que elegir entre un jugador que la viene rompiendo desde hace varios meses y otro que casi ni destaca jugando en provincia. No me digas que no la tienes fácil. Aquí podría empezar la tan famosa reestructuración del balompié nacional de la que tanto hablan y se jactan en la Federación Peruana de Fútbol. No dicen que a la selección van los mejores, pues Lavandeira es uno de los mejores y ya tiene los méritos suficientes para ser convocado. Así que estaremos atentos a cualquier novedad porque necesitamos un verdadero cocinero en la interna del equipo de todos. Y tú, ¿qué opinas? ¿Coincides en que Palo la bandera merece una convocatoria a la blanquirroja antes que llandesa? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.